Ayuda, no más represión a Cuba. La calle, ayuda, no más represión a Cuba. La calle, ayuda, no más represión a Cuba. La calle, ayuda, no más represión a Cuba. ¡A la río, Cuba! ¡Viva Cuba libre! Estamos cansados, se me mendigan las obras. ¡Es un pueblo que hay de libertad! ¡Hay oxidado el corazón! ¡Me están matando! ¡No hay medicina! ¡Hay una dictadura en Cuba! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Somos un pueblo unido! ¡Somos un pueblo unido! ¡Somos un pueblo unido! ¡Un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Invención! 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 ¡Un pueblo unido! ¡Ni un paso atrás! 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 Gracias.